Asimismo, esto es producto de una decisión asumida por ambos directorios de la ITPUB nacional en ambos márgenes, tanto de nuestro país como del Brasil. Ahora esto queda en el campo de la Cancillería Nacional de ambos países. Mediante notas reversales se tiene que oficializar la conformación de esta Comisión Binacional de Cuentas que se va a encargar de auditar todas las cuestiones administrativas de la ITPUB nacional y dar en cierto modo transparencia. Sin embargo, la creación de esta Comisión Binacional de Cuentas debe contar indefectiblemente con la aprobación del Congreso Nacional de ambos países. Lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Antonio Rivas, y el director de la entidad binacional, Ernest Bergen. Los directorios han decidido establecer una apertura en cuanto al Tribunal de Cuentas por el lado de Brasil y la Contraloría por Paraguay de crear una Comisión Binacional de Cuentas. Se elaboraría ahora un proyecto de notas reversales que una vez que se firme pasaría al Congreso para su aprobación. Ahora está en manos de las cancillerías que han recibido acá especialmente con mucha apertura al tema y hacer las notas reversales, pero abrir absolutamente todo. No hay nada que queremos dejarse al lado. Lo que crean conveniente los dueños que quieren ver de ITPUB lo vamos a mostrar. Bueno, lo expresado por el director de la entidad binacional ITPUB, Ernest Bergen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!